Miren lo que va a pasar a toda la gente en YouTube, la gente que está escuchando en radio. Yo voy a decir algo, lo digo con la absoluta responsabilidad que me caracteriza. Yo soy responsable de lo que digo. Yo soy responsable de lo que digo y defiendo lo que yo digo. Y si un día yo no llego a tener razón, como muchas veces pasa, yo digo, hey, no tuve razón. Pero yo sé que se va a inventar mucho. Yo quiero que la gente me llame. Ahí está el WhatsApp. Yo voy a hablar sobre un tema. Señores, este partido que estamos viendo se está viviendo de una forma totalmente diferente. Hemos hablado de lo que es la tendencia de partidos favorables a Panamá. Tendencia, tendencia. Los últimos partidos favorecen, sonríen a Panamá. Hemos visto mucho movimiento. Hemos visto, he visto mucha prensa. He visto inclusive entre la misma prensa de Costa Rica que sabemos y tienen el derecho de ser una una prensa orgullosa. Una prensa porque Costa Rica ha conseguido cosas muy importantes, pero a veces cuando tú te acostumbras tanto a ganar y conseguir cosas importantes y no está viendo lo que van haciendo. Estos alrededores pierde a veces la realidad y yo sé que muchos amigos, sobre todo de la prensa, no están viendo lo que se está construyendo a su alrededor. Grandes imperios en lo largo de la historia que dominaban en un momento el mundo tuvieron que caerse porque a otros imperios comenzaron a hacer las cosas bien. Yo hago todo eso porque yo hago una pregunta y es una pregunta y es una pregunta. Ustedes creen que Costa Rica, la gran Costa Rica, el equipo más importante en el Istmo Centroamericano. ¿Ustedes creen que Costa Rica le teme a Panamá? ¿Ustedes creen, ustedes huelen, ustedes sienten temor de parte de Costa Rica? Y yo voy a responder ya y quiero que ustedes me comiencen también a contestar eso. Yo siento de que hoy por hoy lo que se siente a través del fanático, a través de la prensa y a través propiamente de la misma federación es miedo. Hoy por hoy yo opino de que Costa Rica le teme a Panamá y te voy a decir por qué. Atención, si esta serie la gana la selección de Panamá, prácticamente una generación va a quedar marcada y no va a haber tiempo para echar atrás. Una generación va a quedar marcada. Los grandes cuentos que yo crecí, Costa Rica dominando, una generación que no es la mía porque la mía vio a Costa Rica en su máximo esplendor. Si esta serie la gana nuevamente Panamá, se acaba el debate, muere el debate. Porque yo sé que hay resistencia de parte de muchos y de cierta manera lo justifico, esa resistencia, por lo que es Costa Rica. Pero los resultados le están pegando en la cara y siempre tenías una excusa y siempre tenías una excusa y siempre. Pero si esta serie nuevamente la gana Panamá, se termina el debate y yo sé que ahí es donde entra más que el respeto, que ya no lo hemos ganado, entra el miedo. Ese miedo que yo vi que la selección de Estados Unidos le tuvo a Costa Rica cuando lo llevó a congelarse. Ustedes se acuerdan, hermano de Costa Rica, cuando y desde ahí Estados Unidos murió. Ni siquiera, bueno, ya también habían hecho un daño a nosotros, pero eso de mandar a Costa Rica a congelarse, no me acuerdo ni cuál es el estado. Usted me lo escribe en los comentarios. Eso para mí fue cobarde de Estados Unidos y que con cacafo haya permitido eso para Costa Rica. Me pareció que esa es una acción de temor. Por el hecho que Costa Rica haya pensado cambiar el estadio por lo que representa el estadio Ricardo Zaprisa, por un estadio donde Costa Rica se hace grande, se hace fuerte. Es decir, vamos a utilizar todos los argumentos legales porque no están haciendo trampa para vencer a Panamá y meterle su tate quieto. Porque donde esos muchachos le ganen a Costa Rica nuevamente, ya se consolida el irrespeto. Ya Costa Rica no puede decirle a nadie de que es el rey. No que en el 2014, no que Keylor Nava se acaban las excusas, porque hoy por hoy, aunque hay una gran generación de público que dice Panamá el mejor de Centroamérica. Lo dicen así, Panamá el mejor de Centroamérica. Hay una gran resistencia de Costa Rica que dice no, la culpa la tiene Suárez. Y ese es el miedo que hay. Es que si se da otro resultado es darle más argumento a las voces que hoy por hoy dicen. Que hoy por hoy dicen. De que. Panamá es mejor que Costa Rica, porque incluso hay hasta panameños que le da hasta miedo decirlo. Dice Panamá se le traba porque no se lo creen. Pero si Panamá gana esta serie, muere cualquier tipo de debate, por lo menos en los próximos tres años. Allá que nos veamos en la eliminatoria y yo sé que Panamá y Costa Rica van a ir al mundial. Así que tú te puedes imaginar para la próxima Nation League. Así que yo considero que por ahí es el miedo. Ayer aquí se dijo en Mequetrefe y yo estoy muy contento y aprovecho para darle el respaldo a cada uno que usted apoya nuestros canales de YouTube, que le dan like, que se suscribe, porque aquí siempre lo decimos, somos comunicadores sociales y nunca vengo aquí a presumir mi experiencia ni lo que yo soy. Pero aquí yo no me ando tirando diciendo que yo soy jajaja y cosa. Por aquí dijimos de que Panamá tenía mejor equipo que Costa Rica y lo podemos sustentar porque Panamá tenía mejor equipo en Costa Rica. Y ha reventado todas las redes de Costa Rica, lo que dicen los Mequetrefe. Y hoy un periodista que es serio, venoso, fuerte, el señor de trayectoria, Quesada, pero ya sin, ya sin Quesada, para aclarar, lo ha dicho. Panamá es más equipo que nosotros. Ayer también vi que el otro Quesada también que nos menciona que no sé qué y habla un poco como que la prensa. No, es que yo no tengo que tirarle hate a Costa Rica. Yo respeto, admiro y celebré Costa Rica, pero eso usted no cuart, no, no limite lo que yo estoy viendo, lo que yo le puedo mostrar en números, en papel, en matemática, en astronomía, en ciencia cuántica, lo que usted quiera. Hoy por hoy Panamá es mejor que Costa Rica, que el día de mañana cambia eso, lo diré también. No tengo problema con decirlo. Cuando Costa Rica me sacó del Mundial, ya estaba Mequetrefe y yo dije Costa Rica fue mejor que Panamá. Y yo me peleé con varios panameños que decían, pero si Panamá le dio una vuelta en la ida y en la vuelta. Pero yo le dije en dos partidos le sacamos un punto, ellos en dos partidos sacaron cuatro, ellos son mejores. Yo no tuve problema y ahora yo voy a tener problemas para decir que mi país llega mejor que Costa Rica. Yo espero que sea un gran partido aquí vamos a estar pase lo que pase y vuelvo y digo yo soy responsable de lo que yo digo y yo lo que pienso. A mí no me interesa y se lo dejo claro y hacer sentir mal a cualquier tico. Eso no es mi objetivo estar acá. Aquí yo estoy para dar mi opinión. Igual que aquí permitimos que ustedes den la suya. Aquí ustedes dicen lo que sea. Y usted dice Forza y tú estás loco. Bueno, está bien, te respeto tu opinión, pero no limitamos que tú hables siempre y cuando nos falte el respeto. Ahora, la vez pasada fue el entierro tico, que lo justifiqué en su momento, ahora sale la frase Panamá es mejor que Costa Rica. Voy con su mensaje, muchachos. Yo me aplaudo yo mismo. A los apachines. Voy con los mensajes, señores. Después de este editorial. Voy con los mensajes. Me están llamando, me están llamando. Hola, buenas. Buenas, buenas, buenas. Hola. Primero que nada, temor se le tiene a nuestro creador. Es un don del Espíritu Santo. Así es. Amén, amén. Segundo, claro que nos tienen miedo a nosotros. Y ya van varios partidos que le hemos ganado a ella, aunque tuvimos erotitos en la pasada eliminatoria que debíamos sacar de los puntitos, ¿no? Pero Costa Rica, Costa Rica tiene jugadores muy buenos, pero ya se le caducó el tiempo a estos señores vegetarios que han jugado fuera y que han jugado en clubes ya internos como un saprisa o como un alajuelente. Ahora nos toca a nosotros demostrar que somos mucho más que ellos. Bailarles, pero bien bailados. La prensa nos envidia. Nos tienen envidia. Nos tienen envidia. Nos tienen envidia. Todo eso para mí es lo que yo considero que tiene que ver con el miedo. Cuando ya no se respeta la opinión, porque la opinión que sale de algún panameño como yo, que me quiera decir agrandado, porque veo favorito, yo veo favorito a Panamá por su momento, yo no lo hablo simplemente del sentimiento de ser panameño. Yo soy más que eso. Yo lo hablo de lo que yo estoy viendo y como hablo de la tendencia y hablo de resultados. Ah, no. ¿Y qué pasa si te ganas Costa Rica mañana? Me ganó. Punto. Aquí voy a estar. Así es el fútbol. Si yo fuera divino, yo no estuviera en Mequetrefe, yo estuviera en otro tipo de negocio si yo supiera el fútbol, el futuro. Pero lo que yo hablo antes es que Panamá está mejor. No, lo que pasa es que la prensa tica está como temblando como esqueleto al ver a Panamá evolucionando gracias a la llegada de Tomás Cristian Sen. Vale. Tomás Cristian Sen, a pesar de los errores que ha cometido en todos los partidos con otros equipos, este hombre ya ha demostrado que sí le puede pegar a Costa Rica y lo hizo. Claro. Es que no estamos hablando de castillos en el aire. Ahí son realidades. Un abrazo. Gracias por llamar y de verdad gracias por apoyar a los Mequetrefe. Gracias, gracias, gracias. Sigo, tengo varios mensajes. Que la gente llame, la gente opine siempre y cuando la haga con respeto. Que si no está de acuerdo conmigo, lo pueden hacer. De eso se trata. De eso se trata de Mequetrefe. Buenos días, Forza. Que eso para. Sopa, Saúl. Si ganamos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ir al tribunal de una vez. Otro, Dios mío. De una vez. Así que, Dios mío. ¿Qué más te voy a decir? Es que si Costa Rica tiene miedo, claro. Se ve el cambio logístico del estadio. Escuchar a los periodistas, chicos, hablando increíble, mínimo somos Brasil. Brasil, yo no veo el juego tan así, tan, lo veo un poquito más parejo que lo que ven ellos, pero ellos demuestran como que están nerviosos. Claro. Porque el crecimiento que ha tenido Panamá y las generaciones que vienen lo tienen saltando. Sí. Saludos, Forza. Gracias, mi hermano. Saludos, gracias. Usted puede también tirar su mensaje. Tire su mensaje. A ver, dice por acá, Forza, ¿por qué tienen solo en esa cabina? Si con la barba Latif y metes la pata solo, te van a vetar en Costa Rica. Yo no, a mí yo nunca me, yo no, ay Dios mío, yo no, que yo no meta la pata, pero bueno, al final es tu criterio y es tu sentido y que tú seas un panameño con miedo, yo no tengo problema. Buenas, ¿cómo están? Hola, hola. Buen día, señor Forza, ¿y cómo estamos? ¿Cómo está la gente? ¿Me qué trae? Muy bien, muy bien, aquí sintiendo el ataque, sintiendo el ataque. ¿Cómo está usted, mi hermano? Estamos tranquilos, no hay tema, hemos recibido de todas partes esos bombardazos, pero nosotros como potencia emergente, entendíamos que esto podía pasar y ya estábamos preparados, no hay, no hay temor, todo tranquilo, todo tranquilo, Forza. Estamos acá en emisiones oficiales. Sí, sí, antes del partido, todo eso. Llevándole toda la, la información pertinente, preparando ese día de mañana, Miguel, que será importante. Señor Miguel Latif, pregunta directa para usted, pregunta duro y al hueso. para usted, saludo a Álvaro Martínez, usted, usted, usted cree que Costa Rica hoy en este partido, en esta serie, le tiene, le teme a Panamá. Bueno, yo no diría temor, pero sí respeta mucho más a Panamá. Sí respeta mucho más. ¿Qué significa respeta mucho más? ¿Qué pasa? Es que eso de respeta mucho más para mí es temor, porque el respeto, sí hay respeto, pero ya, yo, y yo no hablo necesariamente del partido, yo hablo necesariamente lo que va a representar en la narrativa de que Panamá le gane nuevamente a Costa Rica, o sea, lo que va a representar, el discurso va a cambiarse desde, si Panamá, oye lo que te estoy diciendo, Miguel, si Panamá le gana esta serie a Costa Rica se va a escribir un nuevo testamento, un nuevo testamento en Centroamérica se va a escribir y yo sé que los ticos temen a eso, Costa Rica no quiere ese discurso, Costa Rica quiere meterle un tate quieto a Panamá y decir, ya hijo mío, cálmate, pero que si le ganen ya no sería un arrancón, señor Miguel Latif, diga las cosas como son. Mira, yo no voy a esconderme, me disculpa que vengo caminando porque estamos acá, ya la selección está camino hacia el aeropuerto, ya una delegación de Panamá ya salió la primera avanzada, así que acá en Mequetrefe llevándole la última información. Bien, hay que ser franco, yo no, yo quise ser diplomático, todo lo demás, hoy por hoy hay un temor auténtico en Costa Rica porque entienden que a día de hoy no me hable de historia, no me hable de 10 años atrás, no, hoy Panamá es mejor y existe eso porque sería verdad la segunda vez que Panamá los deja fuera de un Final Four y en esta ocasión lo mandaría a realizar un repechaje sí entonces por Copa América eso quedaría a entender quedaría a entender se acaba la narrativa ya no hay narrativa ya lo a lo único que puedes apelar es te dejé fuera del mundial sí tengo cinco mundiales esas son las últimas cartas que le quedarían tú sabes como Yu-Gi-Oh tienes el mago oscuro y esta generación no está viviendo eso ya exacto ya esta generación entiende ya la generación de Baló y Román fueron al mundial etcétera nosotros debemos labrar nuestro camino y lo están haciendo de gran manera mira mira Miguel de gran manera lo están haciendo mira Miguel y a todos los que nos están hablando yo hablo de lo que yo digo que es sobre todo el miedo a que se va a cambiar la narrativa yo dos cositas que voy a decir ustedes dirán pero es que el mundial fue hace poco hace yo creo ya dos años ese mundial fue hace poco pero sí por la tendencia lo que bien hizo Costa Rica en esa eliminatoria que fue a Qatar va a quedar que fueron por un accidente porque la tendencia te está diciendo Miguel Latif de que Panamá ha sido mejor que tú y no estás restando Panamá sigue suma 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 es Panamá y Costa Rica la que sumó fue la importante para mí fue la gran importante pero ya la narrativa queda no ese partido fue un accidente y lo segundo a mí no me vengas con Cuento y a los panameños yo no vivo con el título de mejor de Centroamérica tú me lo quitas mañana y yo sigo siendo orgulloso de mi selección cuida a otros que sí están apegados a ese título imaginario de mejor de Centroamérica Miguel Latif no mira es que es que al final a nosotros no nos mata o sea ahora tú me pones ese título antes antes tenía un título de que cualquiera que venía me goleaba o sea a mí no me mata el título a mí me mata lo que haga en cancha y eso es lo que me gusta que vea una continuidad de un proceso serio de un proceso que inclusive periodistas panameños a veces tiran filtran cosas cuando deberíamos de cerrar filas y tener una unión clara sí de que Panamá está creciendo y vamos contra quien venga pero abrimos la puerta que el enemigo nos bombarde ah pero cuando de acá decimos las verdades algunos les incomoda yo no tengo por qué esconderme en decir la verdad hoy por hoy Panamá es mejor Costa Rica sí tiene un miedo y bien infundado porque Panamá es mejor verdad y por qué digo tiene miedo porque cambian de sede cuando los propios periodistas y comentaristas y todo el que habla de fútbol en Costa Rica lo dicen la casa de la selección pica es el estadio nacional y nos llevan a dónde al Ricardo Zapriza porque quieren meter presión porque entienden que ya a Panamá no les pesa los escenarios ya esa parte de que a Panamá le pesa el escenario de que le tiran orines de que le abuchan el hino a Panamá no le pesa eso se ha demostrado a la selección panameña no le pesa hoy por hoy una selección que te guste o no tengo más legionarios que tú en mejores ligas que tú siendo más recurrentes que tú yo 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 ¿por qué tengo que que negarlo y ¿para qué? para para presumir una falsa humildad porque ser humilde es aceptar lo que tienes y hacer bien con ello anda anda no que me voy a quedar callado ante la verdad anda de que da bien anda de que da bien ay no ay no Costa Rica y eso hay que decirlo Costa Rica tiene todo para ganarnos también no pueden ganar no pasa nada así es el fútbol pero hay una realidad que yo no yo hablo en base a una realidad, yo no estoy hablando en base a predicciones yo estoy hablando en base a lo que hay Panamá está haciendo la cosa mejor hoy, en dos años Costa Rica se arregla, bueno hablaremos de esa narrativa, pero la tendencia es que Panamá está mucho mejor y en la cancha lo ha demostrado y el nuevo técnico el nuevo técnico no puede hacer mucho así ganen, el nuevo técnico no puede hacer mucho es que Forsay, aquí lo hemos dicho hemos hecho podcast analizando par y par, aquí no solamente nos hemos dedicado a hablar de Panamá, hemos hablado de Costa Rica, de que puede brindar su nuevo técnico y hemos dicho, mucha parte psicológica, quitar presión al jugador, pero que tiempo ha tenido Gustavo Alfaro de poder implantar su estilo en esta Costa Rica ninguno ninguno es más, aquí lo hemos puesto como la labia Gustavo Alfaro porque eso sí tiene, tiene verso tiene verbo habla bonito habla bonito habla bonito habla bonito habla bonito pero, ah, como Miguel Latif no habla bonito yo no puedo creerle lo que dice y ojo, ah que tú recordarás que luego de Copa Oro que yo dije tengo la mejor selección de Centroamérica me criticaban de que los panameños somos unos bocones cuánto centroamericano no me cayó yo no lo estoy diciendo porque yo quiero decirlo ahora, yo no tengo culpa de querer alentar y van a englorear a mi selección yo lo estoy diciendo por lo que veo en cambio sí, ahí me están confirmando que cuando Estados Unidos llevó a Costa Rica a una zona bajo cero fue en Colorado sí, yo sé que Canadá también lo hizo pero yo hablo cuando Estados Unidos lo hizo a Costa Rica y me acuerdo que me enfadé muchísimo porque eso eso son técnicas de cuando tú le muestras mucho respeto y eso lo hizo Estados Unidos con Costa Rica ahora yo estoy viendo que Costa Rica no lo está haciendo a nosotros porque ya sabe que el que va para allá no es cualquier Pepe y Lole y yo si yo fuera Tico haría lo mismo exacto pero Forsyth míralo de esta manera cuando México tiene sus partidos y México le gane hasta el rival más suave tú ves que la prensa sale apoyando a México sí Panamá no tiene derecho a apoyar a su equipo entonces no, no, no la prensa comentarista no tienen derecho bueno aparentemente no tienen derecho no tenemos derecho de hablar bien de nuestra selección o sea que tenemos que volver a hacer la selección que Reymundo y todo el mundo le metía goles sí, oye el comentario que nos llegan acá dice saludos Meque Alfaro es al nivel de Tena el caso de Guatemala con altas expectativas llegó a su realidad a Costa Rica es parte de una realidad será lo mismo el camino que hizo Panamá por el sistema europeo puso a Costa Rica a esperarnos Panamá hizo el trayecto para llegar con trabajo Panamá le va a pasar por encima a Costa Rica y Alfaro Alfaro es lo nuevo los jugadores son los mismos ok ¿qué es pasar por encima? esa es una parte importante claro porque Panamá en Copa Oro yo puedo decir futbolísticamente fue superior a Costa Rica pero para algunos pasar por encima es goleada claro inclusive el partido que perdimos con ese gol que lo llevó a ellos Panamá futbolísticamente Panamá fue mejor pero el problema es que todavía nos faltó y sobre todo en Copa Oro también nos faltó porque no cerramos el partido y permitimos que Costa Rica anotara el descuento todo eso puede pasar que hay jugadores excepcionales en Costa Rica ahí ya lo hemos hablado ahí están los videos yo no me tengo que esconder ahí están usted lo puede ver lo que ha dicho en Costa Rica pero la realidad es que en conjunto equipo más equipo el equipo de Panamá está mejor yo no tengo problema con decirlo si usted le da pena le darte dice ay eres igual que el otro periodista yo no tengo problema yo estoy hablando en base a lo que yo estoy viendo y yo no le estoy faltando el respeto a Costa Rica yo no le estoy faltando el respeto a Costa Rica y si usted me dice que por yo escúchame si usted me dice a mí que yo le falto el respeto a Costa Rica por decir que Panamá va a ganar en San José usted me está faltando el respeto a mí usted me está faltando el respeto a mí es lo único que le estoy diciendo yo tengo que quedarme callado que me digan no me voy a callar más Costa Rica va a ganar la Panamá y listo yo no puedo refutar yo no puedo decir nada entonces para eso no salgo en Mequetrefe no comento nada y me quedo tranquilo viendo el partido de mi casa claro sencillamente Miguelito no tenemos que no habito ni el reloj no habito ni el reloj oye Dios mío Dios mío bueno ya la selección próxima próxima a salir próxima ¿verdad? ya la primera comitiva aquí viajaron directivos etcétera ya deben de estar rumbo a tierras costarricenses ¿verdad? la selección debe estar llegando a eso de las tres y tanto de la tarde ¿verdad? a Costa Rica se ha especulado un poco se ha hablado un poco acá manejamos una información hasta que no se haga oficial si no podemos soltar no la brindaremos no la brindaremos nada y que porque debemos cuidar nuestras fuentes di que exclusiva de no 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 yo soy yo soy yo soy de la vieja escuela yo soy de la vieja escuela y y no te puedes quedar y no te puedes quedar con una información que no se puede divulgar de la vieja escuela exacto exacto ahora hay si la gente presta atención yo les hablé sobre el jugador en específico cuando iniciamos todo el tema de Panamá hace días atrás que les daba la alineación así que allí usted busque si porque la exclusiva siempre estuvo aquí simplemente que nosotros respetamos los canales los canales y los momentos y los momentos exactamente no tranquilo tranquilo yo soy de la vieja escuela pero pero ey yo no me no me hagan hablar no me hagan hablar porque no me hagan hablar no me hagan hablar señores tranquilo yo vuelvo y repito yo voy a disfrutar este partido yo voy a estar feliz y estoy contento de que Panamá sea protagonista con Costa Rica yo estoy contento de que eso se dé yo soñé esto de despeladito te lo confirmo confírmame algo mañana ya termina el mantenimiento ya volvemos al otro canal eh eh si la cosa que tengo un tema es este canal le coño cariño le has dado amor es que la gente nos ha robado acá ha ido suscribiéndose llegamos a llegamos a dos mil suscriptores y de verdad gracias a cada uno gracias a toda la gente que nos ha apoyado ey Miguel contento contento hoy podcast en la noche pero temprano para hablar bastante porque ya veo que esto va a picar y se va a extender esto va a picar y se extiende vamos con podcast temprano vamos a tener vamos a enlazar el space con el podcast esto va a ser una locura ahí vemos como arreglamos pero usted pendiente de Mequetrefe que vamos a estar llevándole toda la información al momento que debe ser verdad de la selección eh y eso si le digo pendientes 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 porque aquí hablaremos bien de nuestra selección las veces que querramos nadie nos va a callar aquí me llegó aquí llegó un mensaje de repente una una rambulería eh debe ser interna porque si es si es un tico que hable no yo no sé a ver qué dice buenos días buenos días saludos alex martínez desde bilbao saludos bilbao pero yo sí que veo muy favorito a panamá por su momento tú bien lo dices claro saludo a nicaragua de la selección de panamá mire usted ah por sal me avisan menos de 200 boletos sí 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 allá al país vasco desde el país vasco nos están sintonizando ahí en youtube la noche hoy va a estar caliente miguel latido así que tómese su red pool eh y esta noche vamos con todo no me han hecho llegar llami 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 tiene la culpa gente no no vamos no vamos no vamos chao hasta luego vale vale chao chao